El Zambódromo de Río de Janeiro Los integrantes de la Escuela de Samba Bella Flor, ganadora del Carnaval 2011, desfilaron por la pista del Templo del Samba. Y los espectadores pudieron saborear un adelanto del Carnaval. Es un ensayo hermoso, en paz y armonía. Ahora estamos esperando el comienzo del Carnaval 2012. Es verdaderamente un hermoso ensayo de una escuela de samba. Pero la última palabra la tuvo el célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, creador del Zambódromo. Acompañado de su esposa Vera Lucía, recibió la reverencia del mismísimo rey Momo, rey del Carnaval. Y a sus 104 años de edad, constató que el Zambódromo se renovó sin perder su identidad.